De gran valor biotecnológico y nutricional, las microalgas son el origen de la vida en el planeta y una materia prima de primera calidad para la elaboración de productos de alto valor añadido para sectores muy diversos, entre ellos la agricultura. Tras una década de investigación aplicada y con un producto único en el mercado como es Adialgai, Alga Energy se ha consolidado como un referente mundial en el sector de los biostimulantes agrícolas. Alga Energy ha acudido por cuarto año consecutivo a Fruit Attraction, la feria de referencia a nivel internacional en el sector hortofrutícola, para presentar su propuesta de valor. Una propuesta que se materializa en unos biostimulantes innovadores, sostenibles y sobre todo altamente eficaces. Esta es la cuarta edición en la que participamos en Fruit Attraction, una feria internacional que nos da la opción de presentar un producto como es el nuestro. Queremos demostrar al sector agrícola, no solo nacional sino internacional, que Alga Energy tiene una propuesta de valor que hacer al agricultor y también a través de unos productos disruptivos mejorar la eficiencia en el campo. Alga Energy aprovechó su presencia en Fruit Attraction para presentar en primicia mundial el novedoso concepto Integral Biostimulation. Este concepto recoge los pilares sobre los que se basa la propuesta de Alga Energy para ofrecer un plan de biostimulación integral, adaptada a las necesidades de cada agricultor y a las particularidades de cada cultivo. Los planes de biostimulación elaborados con AgriAlgae permiten dar respuesta a las preguntas a las cuales se enfrenta el agricultor en su día a día. Con estos planes no solo buscamos responder a la pregunta ¿qué biostimulante usar?, sino darle al agricultor la información necesaria para aplicarlo en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y la forma de aplicar adecuada, foliar o radicular, según sea más apropiado para las necesidades del momento. Debemos entender los biostimulantes como un insumo más que deben incluirse en el plan del manejo anual de cualquier cultivo. Alga Energy acudió con un stand que no dejó indiferente a nadie, también protagonizado por las diferentes gamas de biostimulantes AgriAlgae, por la tecnología más avanzada con la que la compañía cuenta, por el fotobioreactor PBR2000 y por el novedoso concepto Integral Biostimulation. Este fotobioreactor es una muestra de la tecnología con la que trabajamos. El objetivo es cultivar microalgas. Las microalgas realizan la fotosíntesis y el proceso por el cual se genera una biomasa. Esa biomasa es la materia prima que nosotros empleamos para obtener nuestro biostimulante agrícola AgriAlgae. El interés generado una vez más por Alga Energy es una muestra más de la tendencia hacia la que se dirige el sector agrícola, basada en una apuesta decidida por la I más D y la sostenibilidad. AgriAlgae suma un beneficio medioambiental de creciente relevancia, y es que por cada 5 litros de AgriAlgae se han eliminado 2 kilos de CO2 en el proceso de producción de las microalgas, lo que convierte a Alga Energy en un modelo de negocio circular y sostenible.